Buenos días. Comparecemos hoy para dar cuenta del acuerdo del Consejo Extraordinario de la Junta de Gobierno de ayer sobre refuerzo de medidas especiales en salud pública para intentar contener el incremento de contagios de la pandemia. Saben ustedes que la semana pasada en el Consejo de Gobierno se decidió crear un equipo de trabajo entre la consejera de Sanidad y el consejero Fomento, que es, como todos ustedes saben, nuestro representante en el CECOPI, es quien está en contacto con todas las autoridades en los planes de protección civil, para intentar diseñar un conjunto de medidas que nos ayudasen a contener la creciente incidencia de esta quinta ola. También saben todos ustedes que la intención de la Junta y del Consejo de Gobierno es intentar mantener el equilibrio lo más sensatamente posible entre la necesidad de las restricciones y la necesidad de no castigar a aquellos sectores, a aquellas actividades en las que no parece que haya un grupo de riesgo, como son esencialmente los jóvenes, que es donde hemos acumulado el mayor incremento de la incidencia. Con el paso de la última semana hay que decir que el incremento de la incidencia se ha generalizado a todos los grupos de edad. Sigue habiendo una enorme diferencia entre el grupo de 15 a 39 años y el grupo de los mayores de 65, pero se ha producido un incremento de incidencia en todos los grupos de edad, alcanzando niveles de incidencia muy altos, que luego comentará la consejera, que será quien les comente los datos. Esta circunstancia es la que nos ha hecho tomar este conjunto de medidas, que, como les digo, se acordaron ayer en un Consejo de Gobierno telemático, después de que tanto los expertos de la Consejería de Sanidad como Fomento llegasen a este acuerdo, a esta propuesta que finalmente ha asumido el Consejo de Gobierno como propia. Por todo ello, y a partir de su publicación, el consumo en el interior de los establecimientos de hostelería, de restauración, de sociedades gastronómicas y de cualquier otro establecimiento no podrá realizarse en barra o de pie. Quedan, por tanto, cerradas las barras en el conjunto de la hostelería. Se suprime también cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie como cócteles o similares. Se establece como horario de cierre de interior de estos establecimientos las 0.1.30, la 1.30 de la madrugada como máximo, sin que se puedan admitir nuevos clientes a partir de la 1. Discotecas y salas de fiesta quedan cerradas para el consumo en el interior del local. Aquellos que tengan terraza exterior podrán continuar con sus actividades. El resto de locales, pubs, karaoke, barras especiales y otros, tienen como horario de cierre la 1.30 como máximo, sin poder admitir clientes tampoco a partir de la 1. Las peñas permanecerán cerradas. La celebración de actuaciones musicales, verbenas, bailes públicos y similares en espacios públicos, incluidos los llamados pasacalles, solo podrán establecerse con las condiciones que se fijan en el acuerdo, en espacios al aire libre, con el público asentado, con uso de mascarillas, no se puede mantener la distancia de 1,5 metros, salvo grupos de convivientes. Se dictan también normas sobre la celebración de procesiones y romerías en vías y espacios públicos, que, como saben ustedes, dará las fechas en las que estamos tiene especial interés. Y se mantendrán cerrados los parques y espacios asimilados delimitados y susceptibles de cierre desde las cero horas hasta las siete de la madrugada, llamando a reforzar los controles para impedir el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, que, como todos ustedes saben, están prohibidos. Por tanto, llamamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestros ayuntamientos, a las policías municipales, a extremar la vigilancia para lograr el cumplimiento de esta prohibición ya existente. Aparte de esto, se hace una serie de recomendaciones para todo el territorio de la comunidad, recomendando, en primer lugar, limitar los encuentros sociales fuera de los grupos de convivencia estable. Esto es una recomendación que hemos hecho a lo largo de toda la pandemia y que queremos repetir en el día de hoy con mayor intensidad. Tenemos que evitar encuentros sociales fuera de nuestro grupo de convivencia estable en la medida de lo posible, porque en el momento actual tenemos unas cifras de incidencia muy elevadas. Se plantea, además, reducir el aforo máximo en piscinas al aire libre al 75%, piscinas cubiertas al 50%, adelantar el horario de cierre en una hora habitualmente establecido. Las limitaciones se plantean también para el acceso a playas fluviales y lacustres a partir de las 8.20.008 de la tarde. Se recomienda desarrollar actividades teatrales en vía a sus espacios públicos con el público sentado y con un límite de aforo de unas 100 personas al aire libre no beber ni consumir alimentos durante la celebración de estos espectáculos. Todas estas recomendaciones las tienen ustedes, naturalmente, en la nota de prensa y en lo publicado hoy en el BOCIL. Y solo nos queda hacer un nuevo llamamiento a toda nuestra ciudadanía a extremar la responsabilidad individual. La incidencia, luego lo comentará la consejera, está descendiendo ligeramente ya, pero vamos a vivir, como todas las veces, durante esta semana y probablemente la próxima, un incremento de nuestras hospitalizaciones y un incremento de la presión en el sistema sanitario. Pedimos, por favor, a toda nuestra ciudadanía, a nuestros alcaldes, a todos nuestros ayuntamientos, a autoridades locales y a la delegación del Gobierno la máxima colaboración para lograr el cumplimiento lo más estricto posible de estas normas. Y también pedimos a nuestra población y a nuestra Policía Municipal y a todas las autoridades locales que sean rigurosos con la tramitación de las denuncias en el caso de que haya infracciones que sean severas. Saben que hemos tomado decisiones a este respecto, vamos a seguir tomando decisiones a este respecto y vamos a intentar que no paguen justos por pecadores en el incumplimiento de las normas. Sin más, les dejo ya con la consejera de Sanidad que les explicará cuál es la situación sanitaria a día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer hoy es iniciar la rueda de prensa haciendo una mención muy especial a todos los profesionales del Laboratorio de Referencia de Castilla y León para la secuenciación de las variantes que diariamente realizan un extraordinario trabajo identificando y determinando las nuevas variantes del coronavirus que están afectando a las personas contagiadas de nuestra comunidad. También a todos los profesionales que colaboran con ellos para la recogida y manejo de estas muestras. Quiero extender también mi agradecimiento a todos los profesionales de los servicios de estadística de la Consejería de Sanidad, a los profesionales de la Dirección General de Salud Pública, así como los profesionales de los sistemas de información dependientes de la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica que trabajan todos los días de la semana para extraer, ordenar y organizar los datos de la pandemia para que podamos contar con información de calidad que nos permita tomar la mejor decisión posible y la más acertada. Y también publicar estos datos a través del portal de transparencia para que los ciudadanos y los medios de comunicación puedan consultar la evolución de la pandemia en nuestra comunidad. El Ministerio nos había dicho que los fines de semana podíamos no recoger datos, pero nosotros hemos tomado la decisión de seguir, dada la situación epidemiológica y sanitaria, de seguir captando estos datos y proporcionándoles. Como saben, esta quinta ola ha dado comienzo hace apenas tres semanas de una manera muy abrupta, con una explosión de casos que en las primeras semanas se ha centrado principalmente en los grupos comprendidos entre los 14 y los 29 años, una población que todavía no está inmunizada. El fin del curso escolar, los exámenes, la celebración del EBAU, los viajes de fin de curso, el aumento de contacto social entre estos grupos, la relajación de medidas de protección como el uso de mascarillas en el exterior y la presencia de nuevas variantes del coronavirus, mucho más contagiosas, han propiciado una situación perfecta para la expansión del virus. Hasta el momento, cada ola ha sido diferente a la anterior, aunque con ligeras variaciones. Por este motivo, y sobre todo en este momento, por las características y la tipología que tiene esta ola, las herramientas como el semáforo, que fueron con actualizaciones, fueron muy útiles, en este momento se hace más difícil de aplicar. La tipología del contagio de esta quinta ola ha tenido mucho que ver con grupos etarios, como he dicho antes, de los 14 a los 29 años, y sobre todo con el ocio nocturno y el ocio nocturno tanto el regulado como el irregular. Y esto, evidentemente, lo que nos hace es, de alguna manera, centrar nuestras iniciativas sobre el control de esta situación y no de manera discriminada, como podría entenderse con la aplicación del antiguo semáforo. Es decir, no nos parece concordante actualmente que se cierre el turismo rural o se cierren algunos negocios que no tienen, parece, una implicación directa con esta nueva ola y, desde luego, no son los principales focos de contagio. Evidentemente, el 6 de julio, cuando empezamos a ver que estábamos ante la quinta ola, solicitamos al Ministerio de Sanidad que valorara el toque de queda. El toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana. En principio, es algo que, de alguna manera, hubo una negativa clara a tomar la decisión desde el Gobierno central. Está siendo solicitado, como han visto, por muchas comunidades autónomas, pero, en el caso de Castilla y León, la negativa previa del Tribunal Superior de Justicia, más el informe de nuestros servicios jurídicos, hace que esta medida no se pueda poner. Como esta medida, que es una medida que ha demostrado, junto con la vacunación, ser unas medidas que, evidentemente, y las mascarillas, estas tres medidas son medidas claves, ante esta situación en la que el Gobierno central no establece y no ha establecido un paraguas jurídico general, pues nos obliga a tomar una serie de medidas que sean lo más quirúrgicas posibles y, desde luego, lo más selectivas posibles. Y más, ahora mismo, nuestro objetivo fundamental es limitar los contagios lo más que podamos y, desde luego, también ayudar a nuestro sistema sanitario y a unos profesionales que están absolutamente exhaustos. En este momento, la transmisión del virus es comunitaria, ya no afecta solo a jóvenes, por eso pedimos la colaboración de todos los ciudadanos, independientemente de su edad, para que se apliquen las medidas de precaución posible, que sigan utilizando las mascarillas en exteriores, sobre todo, cuando no se pueden garantizar la distancia de seguridad de metro y medio. Y si tenemos síntomas compatibles con la enfermedad o sabemos que hemos estado en contacto con una persona diagnosticada de coronavirus, nos tenemos que quedar en casa. Sigue siendo el aislamiento y la cuarentena medidas de primer nivel. Seguimos pensando, como he dicho antes, que las tres grandes medidas por la tipología y por cómo es en este momento la quinta ola son el toque de queda que no podemos aplicar, pero podemos aplicar medidas en esas poblaciones que tienen mayor contacto social, mayor movilidad y que se convierten en hipercontagiadores, la mascarilla y las vacunas. Y esas son las tres herramientas fundamentales. Cuando vemos los datos, vemos que en Europa en estos momentos observamos que Reino Unido y Países Bajos son los países que están mostrando unas tasas de incidencia superiores a la tasa de nuestro país, pero nosotros tenemos una tendencia de muy rápido crecimiento, estamos en este momento en la tercera posición, con una tendencia, evidentemente, como ven, con una tendencia al alza clarísima. El aumento de contacto social, como he dicho antes, la movilidad y la presencia de variantes más contagiosas están siendo las principales causas y convierte a un número nada despreciable de nuestros ciudadanos en hipercontagiadores. Y esto, evidentemente, si no tomamos medidas no sanitarias, vamos a tener un problema importante. La situación epidemiológica a nivel nacional, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad, sigue siendo de un aumento generalizado de contagios en todo el país. Ayer tarde, España poseía una tasa de incidencia a los 14 días de 599 por 100.000 habitantes y una tasa de incidencia a siete días de 323 por 100.000 habitantes, es decir, con tendencia al crecimiento. Nuestra comunidad se encontraba en tercera posición de incidencia acumulada a 14 días con 896 por 100.000 habitantes y cuartos en incidencia acumulada a siete días con 431. Por encima de nosotros, Cataluña, Aragón y Navarra que nos superan. Con relación a la incidencia semanal de Castilla y León, señalar que esta quinta ola ha demostrado una velocidad de contagio muy, muy elevada. Si en la tercera ola tardamos cuatro semanas en multiplicarlo por 12, en esta quinta ola la velocidad de contagio ha sido en dos semanas la multiplicación ha sido por 16. La semana pasada ha terminado con una incidencia semanal de 433,7 casos por 100.000 habitantes. Es ligeramente inferior a la semana previa pero todavía en niveles muy, muy elevados. El objetivo que tenemos es el mismo que teníamos en la tercera ola. Si la velocidad es muy alta de crecimiento la velocidad de descenso tiene que ser en la medida que podamos tiene que ser en espejo porque tenemos que descender el número de contagios todo lo que podamos y esto solamente lo podemos hacer si lo hacemos entre todos. En la siguiente diapositiva vemos que Castilla y León se encuentra en un riesgo muy alto desde un punto de vista epidemiológico. Estamos en una incidencia acumulada a 14 días de 895 por 100.000 habitantes con tendencia al crecimiento aunque parece que la velocidad de crecimiento está descendiendo. Sigue aumentando pero no a la velocidad previa de las semanas anteriores por provincias si vemos los gráficos vemos que tenemos en riesgo muy alto a Ávila con 521 a Burgos con 1.672 a León con 675 Palencia 1.167 Salamanca 701 Segovia 591 Soria 928 Valladolid 807 y Zamora 843 Hoy declaramos 1.547 casos nuevos Por municipios de más de 20.000 habitantes destacar el municipio de Burgos que sigue a la cabeza con una incidencia acumulada a los 14 días de 2.183 por 100.000 habitantes significa que en los últimos 14 días se ha contagiado el 2,1% de su población así como en otros municipios que superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes como Aranda de Duero Miranda de Ebro Palencia Soria o Zamora si bien es cierto que algunos ya empiezan a disminuir la velocidad de contagio y eso nos da cierto nivel de tranquilidad pero siempre pensando que tenemos que conseguir bajar a la misma velocidad que hemos subido o más si esto es posible Si observamos las incidencias por grupos de edad a nivel nacional observamos como la mayor parte de los casos se siguen concentrando los grupos de edad de 12 a 19 años y de 20 a 29 años pero se observa como poco a poco la incidencia se está trasladando a otros grupos inmediatamente siguientes a 30 y 39 a 40 y 49 que ya empiezan a poseer incidencias elevadas observamos que a nivel nacional el grupo de 40 a 49 ya posee incidencia de riesgo muy alto pero también el grupo de menores de 11 años es decir se está generalizando se ha iniciado con los jóvenes pero se está generalizando la movilidad y el contacto social que son claves en el contagio son especialmente significativos en los grupos más jóvenes por eso muchos de nuestros jóvenes y escuchando lo que nos dicen los rastreadores son súper contagiadores son capaces de infectar a personas a muchas personas de su misma edad pero también a sus padres a sus abuelos a las personas que tienen cerca y a pesar de que puedan estar vacunados algunos van a tener escape inmunitario porque evidentemente las vacunas no tienen un 100% de efectividad y por lo tanto habrá un porcentaje de personas vacunadas que ingresen en los hospitales en las plantas e ingresen en las UCI a más edad tienes mayor riesgo hay y también en las personas de más edad se acumulan unos factores de riesgo que no ayudan a que la enfermedad sea una enfermedad leve si vemos las incidencias acumuladas por edades en nuestra comunidad observamos que si hace apenas dos semanas las incidencias más elevadas se concentraban como he dicho antes en tramos entre 12 y 19 y 20 y 29 años ahora podemos ver como los contagios se extienden también al igual que en España a otras edades menores de 12 años y hasta los 69 años solo la franja de edad de 70 años para arriba presenta una incidencia acumulada inferior a 250 y si se fijan pues hay datos realmente dramáticos como puede ser la incidencia acumulada de Burgos de los 20 a los 29 años que está en más de 6.000 por 100.000 habitantes si vemos el índice reproductivo del virus vemos que afortunadamente ya está iniciando su descenso es decir de alguna manera puede significar aunque todavía es muy pronto que estemos llegando a la cresta de la ola pero todavía es pronto y solamente es un indicador el que nos dice este dato el índice de reproducción ahora mismo está en 0.92 ha disminuido en la última semana hemos tenido en alguna de las provincias hasta casi 5 de RT que ahora mismo afortunadamente está disminuyendo en estos momentos nuestra comunidad autónoma realiza una importante cantidad de pruebas de diagnóstico somos la tercera comunidad en número de pruebas por 100.000 habitantes con una tasa de 3.204 pruebas por 100.000 habitantes cuando la media nacional es de 2.436 por 100.000 habitantes con una positividad del 18% cuando la media nacional es del 15 la positividad en los grupos de edad de 12 a 30 años comienza afortunadamente a estabilizarse mientras que sigue aumentando en el resto de edades Castilla y León es una de las regiones de Europa que más pruebas está haciendo en estos momentos como se puede observar en el mapa superior derecho esto es gracias al inmenso trabajo que están haciendo nuestros profesionales nuestros profesionales de atención primaria que en estas semanas están trabajando de una manera extraordinaria en la detección en el control y en el seguimiento de los pacientes afectados por esta quinta ola y yo desde aquí se lo quiero agradecer les quiero agradecer profundamente el trabajo que están haciendo y desde luego me consta que están muy cansados por lo tanto es aún más importante este agradecimiento y yo les pediría colaboración la mejor colaboración que ustedes pueden dar al sistema sanitario es una solo no contagiarse en cuanto a las variantes circulantes que hemos de destacar que en España la variante alfa la británica que era la más predominante cada vez ocupa menor porcentaje en las pruebas positivas que se secuencian en el último informe del centro de alertas de ayer la variante alfa estaba cercana al 50% de las muestras analizadas mientras que la variante delta anteriormente denominada india que es la de color verde era la segunda variante con mayor transmisión y con un porcentaje significativo aunque menor de la variante beta que es la anteriormente llamada sudafricana que está en color naranja en nuestra comunidad la tendencia es similar la variante alfa va perdiendo espacio que ocupan las variantes beta y delta hace dos semanas en torno al 65% de nuestras muestras analizadas en Castilla y León eran alfa en la última semana solo el 44% de estas la variante delta ha aumentado hasta el 31% y la beta hasta el 18,9% nuestra comunidad de hecho está secuenciando un gran número de muestras a la semana casi un millón lo que nos está permitiendo trazar la circulación de las diferentes variantes y explicar el porqué hay un mayor número de contagios en este momento dada la contagiosidad la alta contagiosidad de estas variantes sobre el impacto en el conjunto del sistema sanitario este es patente al aumento de presión que ya conocemos en atención primaria y en emergencias se une un importante número de ingresos en nuestros hospitales hoy tenemos 415 pacientes ingresados en nuestros hospitales por COVID de ellos 355 en planta y 60 en críticos hace tres semanas cuando comienza esta ola teníamos 68 pacientes ingresados la siguiente semana 97 la siguiente 225 y ahora pues vamos a superar entre los dos estamos en 415 es decir que está ahí esa velocidad de crecimiento en relación a los pacientes en planta el 62% son varones con una media de edad de 56,9% perdón 56,9 años esta edad desciende en los servicios de neumología donde la media está en 49 años el 41% de los ingresados en planta estaba completamente vacunado y el 13% había recibido una dosis en cuanto a los pacientes críticos el 66% son varones con una media de edad de 51 años de todos los ingresados en críticos solo 10 pacientes tenían la pauta completa y el 67% del total no estaban vacunados siquiera con la primera dosis es decir que estar vacunado previene que la enfermedad se desarrolle con peor pronóstico la obesidad la hipertensión o las patologías respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son factores de riesgo que presentan nuestros ingresados entre los factores de riesgo de mala evolución de la enfermedad la obesidad seguía siendo predominante en los pacientes ingresados en críticos la hipertensión y la diabetes también aparece como factores de riesgo la media de estancia en estos momentos es de 20,5 días y en estos momentos también el paciente que más tiempo lleva ingresado en nuestros hospitales ingresó hace 113 días tenemos unas tasas de hospitalización ya superiores a la media en España siendo la tasa media nacional de hospitalización en planta de 5,42 por 100.000 habitantes y la nuestra de 6,58 en críticos también superamos la media nacional siendo esta 2,19 y la autonómica es 2,42 en las últimas 24 horas han fallecido 24 perdón en las últimas 24 horas han fallecido dos personas en nuestros hospitales nos toma sentido pésame a sus familiares y amigos aunque estamos teniendo tasas de hospitalización altas si observamos la correlación existente entre incidencia e ingresos hospitalarios es decir en esas últimas líneas vemos que está teniendo un comportamiento muy diferente a las solas anteriores la vacunación protege protege también de tener enfermedad grave si nos contagiamos pero no es eficaz al 100% algunas personas pueden desarrollar enfermedad grave de ahí la importancia de bajar el número de contagios cuanto antes porque siempre habrá un escape inmunitario estamos viendo que todas las vacunas todas independientemente del fabricante protegen si no hubiéramos tenido las vacunas probablemente esta quinta ola fuera la peor de todas las olas que hemos tenido hasta ahora de los últimos 125.000 contagios notificados 3.265 personas vacunadas al completo han desarrollado la enfermedad lo que apenas supone un 2% si tenemos en cuenta el total de personas vacunadas al completo en la comunidad más de 1,3 millones supone si hacemos esa relación entre las personas vacunadas y las inmunizadas supone un 0,25% de las personas inmunizadas por lo tanto la vacunación protege claramente ya que en tasas de contagio como las actuales sin las vacunas el número de contagios diarios sería mucho mayor pero aún así sabemos que hay un 8 un 10% en los que la vacuna no nos protege y también sabemos que hay personas mayores que su dintel de inmunidad disminuye con los años por lo tanto les tenemos que proteger y les tenemos que proteger no contagiándonos nosotros y no contagiándoles a ellos en relación a la campaña de vacunación hemos administrado 2.850.979 dosis y 1.395.980 personas están inmunizadas al completo hoy superamos el 1,4 millones de personas inmunizadas tenemos tenemos el 71,1% de la población mayor de 12 años con una dosis y el 64% inmunizada con la actual previsión de vacunas si no hay cambios en la llegada de dosis estimamos tener el 70% de la población mayor de 12 años inmunizada al final de este mes pero es evidente que si queremos mantener este ritmo hay que mantener el ritmo de números de vacunas que vamos teniendo quisiera resaltar en esa gráfica que no sé si recuerdan que hace muy pocas semanas había un gap en segundas dosis de mayores de 60 a 69 años y que ahora con el extraordinario esfuerzo que han hecho nuestros equipos de vacunación poniendo las segundas dosis que evidentemente teníamos que tener reservadas entre otras cosas porque no se pueden poner a otros grupos de edad estamos viendo que hemos avanzado de una manera extraordinaria en este grupo de edad y vamos avanzando en todos ellos y ya estamos presentes en el bloque de edad de 30 a 39 años vemos en la siguiente diapositiva con los datos publicados ayer del Ministerio de Sanidad nuestra comunidad está siendo de los territorios que más población inmuniza en estos momentos somos la tercera comunidad con un 63,5% que hoy como he dicho está ya en un 64% ayer era un 63,5% la media nacional está en un 57,1% es decir hay seis puntos de diferencia en cuanto a nuestra tasa si observamos el ritmo de vacunación a nivel internacional pues España está el segundo país con mayor porcentaje de población completamente inmunizada en estos momentos solo por detrás del Reino Unido y nos sigue Canadá detrás de nosotros esta semana nuestra comunidad recibe 101.010 dosis una cantidad bastante inferior a semanas del mes de junio y que se distribuyen 85.410 dosis de Pfizer 15.600 de Moderna ya no vamos a recibir más dosis de AstraZeneca porque están ya todas puestas y Janssen esta semana no está prevista su llegada sin embargo los grupos Diana para las vacunas de AstraZeneca y Janssen están completando ya las pautas y por lo tanto lo que nosotros precisamos ahora mismo salvo que empiece a haber otro tipo de vacunas las que precisamos es tener Pfizer y Moderna en mayor nivel de cantidad este mes está previsto que en total recibamos 528.990 dosis de vacunas mientras que el mes pasado tuvimos 833.300 en mayo 579.530 y en abril 639.000 es decir que en el mes de julio y previsiblemente también en agosto vamos a recibir menos dosis que los tres meses previos si comparamos con los meses anteriores en el mes de julio con la bajada sustancial de vacunas de Pfizer el final de la llegada de AstraZeneca y el envío irregular de Janssen las cantidades que vamos a recibir este mes son claramente inferiores a los meses previos lo que limita el avance tan necesario de las primeras dosis en nuevas edades varias comunidades autónomas han tenido que detener la vacunación la semana pasada por una reducción drástica de dosis que nos está afectando a todas las comunidades quiero recordar a los ciudadanos que estar vacunado protege protege muchísimo pero no protege completamente contra el virus su eficacia no es del 100% y podemos contraer la enfermedad desarrollarla y acabar ingresados en nuestras plantas de hospitales o lo que es peor en la UCI o lo que es peor falleciendo los jóvenes también pueden desarrollar la enfermedad grave estamos viendo ingresos en gente menor de 30 años en nuestros hospitales pero también es importante que recordemos que a pesar de estar vacunados tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección y es importante para no tener la enfermedad y sobre todo tampoco para poderse transmitir a aquellas personas que pueden ser más susceptibles por lo tanto todas las medidas de prevención y protección tienen que estar encima de la mesa la pandemia no ha acabado también hay que recordar que si somos contacto estrecho de una persona positiva o tenemos síntomas nos tenemos que quedar en casa vuelvo a repetir que la cuarentena y aislamiento siguen siendo medidas sobre todo para las personas no vacunadas excepcionalmente importantes antes de finalizar quiero recordar a todos los ciudadanos que estamos en una situación grave donde la incidencia está aumentando ha aumentado a una velocidad vertiginosa y aunque afecte a población más joven también estamos detectando aumento de contagios en otros grupos de edad que están conllevando hospitalizaciones y también hospitalizaciones en nuestras unidades de críticos la pandemia no ha terminado y nadie por muy joven que sea por muy inmunizado que esté está libre de todo riesgo no podemos establecer un toque de queda pero le rogamos que eviten todo contacto imprescindible les pedimos que apliquen ustedes el toque de queda sin necesidad de tener les pedimos que de una a seis de la mañana intenten no circular intenten evitar los sitios donde hay más aglomeraciones e intenten bueno pues evitar todos los contactos porque es la mejor manera que podemos evitar tener los contagios y no podemos bajar la guardia por parte de la consejería les puedo garantizar que seguimos identificando cuarentenando aislando a los contagios vamos a seguir vacunando a la máxima velocidad que podamos según la llegada de vacunas que tengamos y especialmente para terminar las pautas ya iniciadas recordemos que en estos momentos hay variantes del coronavirus circulando que son variantes que son más contagiosas pero variantes que no se contagian con la mascarilla es decir que la mascarilla las medidas de prevención generales el uso de mascarilla el lavado de manos la distancia social siguen siendo absolutamente eficaces para protegernos incluso de estas nuevas variantes y sin más volver a repetir las seis M's que repito en todas y cada una de mis de mis ruedas de prensa y es metro y medio lavado de manos mascarilla máxima ventilación mínimo contacto social y me quedo en casa si he tenido un contacto cercano o tengo síntomas muchas gracias y por favor cuídense mucho y confiamos mucho en la población joven confiamos en ellos y queremos que nos ayuden porque por su perfil pueden ser hipercontagiadores es importante que ellos se protejan y es importante que protegen a sus seres queridos gracias muy bien pues quedamos a su disposición yo respecto a las medidas me gustaría aunque han dicho que no han pretendido que no paguen justos por pecadores los hosteleros han vuelto a quejarse porque piensan que en su caso sí que han pagado justos por pecadores que tienen que contestarles y si ha habido alguna reunión previa para hacerles llegar estas medidas que se han puesto en marcha si con las vacunas que están llegando en algún momento ha habido que paralizar la vacunación en algún sitio o no y la autocita si está prevista y cuando gracias hay una cosa que no he comentado y que está en la diapositiva por favor me la buscáis de incidencias por edades en el que había una gráfica a la derecha y en la que se veía que a los 12 días de haber puesto las medidas de limitación del ocio nocturno es cuando se ha empezado a estabilizar la cifra no sé si lo veis bien pero ahí se ve la línea roja es el cierre del ocio nocturno seguía aumentando pero a los 12 días es cuando se produce esa quiebra por lo tanto las medidas nos gusten o no funcionan bien sobre este asunto saben ustedes que nosotros mantuvimos una reunión yo personalmente mantuve una reunión este domingo pasado no el anterior con el sector de la hostelería hemos intentado en todo momento limitar lo más posible las medidas a tomar pero la utilidad de las medidas está en relación directa con lo que podemos o que no podemos hacer es decir que si nosotros hubiéramos podido decir que la gente a la hora y media tenía que estar en casa pues probablemente habría sido más útil de hecho parece ser que hay un consenso bastante universal en este asunto del País Vasco Asturias Aragón Navarra y tal que no es que la gente se haya puesto de acuerdo más allá de su color ideológico es decir que hay sitios donde gobiernan partidos nacionalistas sitios donde gobierna el partido socialista sitios donde gobiernan coaliciones todo el mundo estábamos de acuerdo en esto como no podíamos tomar estas medidas hemos tenido que limitar el contacto social allá donde podemos limitarlo no hemos tomado no hemos vuelto al nivel 2 porque entendíamos que volver al nivel 2 afectaba a otros sectores en los cuales la incidencia era menor y las medidas eran menos útiles en esta situación y y es verdad que la hostelería se queja no esperábamos otra cosa quiero decir llevamos 16 meses así ya también es verdad también se queja hoy el partido socialista de que hemos tomado medidas hace 5 días se quejaba de que no las tomamos pero es que esto es así no aporta nada nuevo a la situación nosotros ya sabemos que cuando no tomamos medidas somos malos porque no tomamos medidas y cuando las tomamos somos malos porque las tomamos y no podemos hacer otra cosa llevamos así insisto 16 meses y solos ante la adversidad pues ya casi un año hace ya un año más de un año por estas fechas que vencimos al virus por primera vez y nos quedamos solos para tomar las medidas y ya sabemos cómo funciona esto así que lo esperado todo es lo esperado todo sigue comportándose según lo esperado bueno en relación a la vacuna decir que no hemos parado la vacunación en ningún en ningún área porque hemos mantenido siempre una pequeña reserva estratégica que nos ha permitido el solventar este tipo de de situaciones y es evidente que el llamamiento sigue funcionando en nuestra en nuestra comunidad y funciona maravillosamente bien y luego decir que bueno son los interiores los que están afectados el exterior las terrazas están mantenidas entonces esto también es importante y por qué pues porque los interiores es donde se ve que es más posible el tener contagio si en relación a la pregunta anterior que hacía la compañera que se quejaban los hosteleros precisamente de eso de que no se les informaba previamente ¿por qué no se les informa se habla con ellos? es que insisto que les hemos informado no pero por ejemplo porque ellos se quejan de que tienen que improvisar de la noche a la mañana y poner medidas en marcha que que se enteran esa misma noche ¿por qué no se les informa y no se recrudece tanto la situación? insisto el domingo pasado yo hablé con ellos les informamos naturalmente de las opciones posibles una de ellas era el cierre de las barras no hay mucho que improvisar para cerrar las barras es decir que tampoco hay una medida que suponga un cambio en la infraestructura o el suministro de importancia al cerrar las barras pero insisto este domingo no el pasado se informó de todas las posibilidades hubo otras posibilidades cierre completo de la oción nocturna hoy se han cerrado las discotecas las salas de fiestas y el interior y se permanece la actividad en el exterior cuando lo hacemos de hoy para mañana es que lo hacemos precipitadamente cuando no lo hacemos en el mismo día es que nos estamos tomando mucho tiempo y somos muy lentos llevamos así insisto 16 meses y nunca acertamos entonces bueno pues hay que llevar las cosas con paciencia nosotros tomamos las medidas cuando creemos que tenemos que tomarlas procuramos mantener informado a los sectores pero si no les informamos el día anterior pues es que no les hemos informado y si les hemos informado es que les hemos informado sabíamos qué tipo de medidas podíamos tomar habíamos informado al sector y hemos tomado las medidas que hemos entendido que eran las más razonables en el balance riesgo-beneficio en la toma de decisiones sí una pregunta para la consejera ¿cómo se puede explicar que los países con mayor tasa de vacunación como es España o Reino Unido tengan también la mayor tasa de incidencia y al vicepresidente una duda que me surge ahora insiste en que se les ha informado a los hosteleros pero dice que habló usted con ellos este domingo no el anterior las medidas se aprobaron ayer lunes no se planteó llamarles igual por la mañana para que ellos pudieran preparar y no surjan estas quejas gracias insisto si les informo con antelación más antelación no les puedo informar ellos saben que vamos a tomar medidas saben que el jueves no se tomaron las medidas pero les he informado con antelación de 10 días a la toma de medidas entonces es mucha antelación entonces ahora tengo que informarles con menos antelación es que les hemos informado con 10 días entonces oiga eso es mucha antelación ahora es menos antelación como les tengo que informar es que no no ha cambiado nuestra postura desde ese domingo ni el tipo de medidas ni las cosas que eran posibles no se tomaron las medidas el jueves se han tomado el lunes entonces insisto esto es que ahora es mucha antelación ahora tengo que informarle con menos antelación ellos saben que se van a tomar las medidas el jueves anunciamos que se tomarían medidas en breve en los próximos días ayer dijimos que se iban a tomar medidas el tipo de medidas estaban comentadas ya estaban comentadas hemos tomado las medidas mucho antes del fin de semana que es cuando podría suponer más o menos problema dependiendo del tipo de medidas las medidas que se han tomado no suponen más que el cierre de la barra para inmensa mayoría de los sectores de la hostelería el tipo de precauciones que tiene que tomar el sector en este caso no es mucho no les voy a cerrar los restaurantes no vamos a tomar medidas que les obliguen a dejar cosas en el congelador o a no gastar un cierto tipo de suministros es decir que no hay un impacto yo entiendo cuando tú cierras la hostelería y unos señores tenían los congeladores llenos de material y tienen que cerrar entiendo la queja pero ese no es el caso entonces yo no lo creo con respecto a la segunda pregunta y a parte de lo que diga la consejera ¿por qué está ocurriendo esto en los países con más vacunación? porque la sensación de relajación y de seguridad es mucho mayor y entre otras cosas porque hemos tomado distintas medidas oiga yo yo creo que le invitaría a la gente saber cuándo se ha abierto el ocio en el resto de Europa qué medidas ha tomado el resto de Europa y qué medidas hemos tomado nosotros qué dicen los presidentes del resto de Europa a sus ciudadanos qué dicen nuestro ¿por qué está ocurriendo esto aquí? llevamos 16 meses con esto ya lo sabemos por qué está ocurriendo porque hemos tomado medidas equivocadas hemos relajado a la población le hemos dicho que hemos vencido al virus que volvían las sonrisas que la vida era fantástica y esto es lo que ha ocurrido ¿ustedes han visto a Macron Merkel Conti decirle a la gente esto se ha acabado vuelven las sonrisas váyanse a correr hemos abierto el ocio nocturno? no ¿por qué está pasando esto aquí? por esto porque nuestra política se parece mucho más a la política del Reino Unido que a la de otros países hay países hay países que van a no convivir con el virus y hay países que llevamos 16 meses pues ganando ganando las vacaciones ganando no sé qué pero es que nos ha pasado en 16 meses cada vez que se acercaba un periodo vacacional cada vez que se acercaba un periodo de estos nos ha pasado exactamente lo mismo que la gente a veces nos mira nos dice ustedes son idiotas sí yo tengo que admitirlo sí porque hemos hecho cinco veces la misma cosa ¿por qué ocurre esto aquí? porque las medidas que tomamos las medidas que toma el gobierno las medidas que se toman lo provocan coja usted insisto ¿qué pasa en Holanda? en España y en Reino Unido ¿cuáles son sus medidas restrictivas? ¿qué pasa en Alemania en Francia en Italia en otros sitios? si es que ya sabemos lo que es lo que ocurre esto es un virus que se contagia por aerosoles nosotros cuanto más contacto social tenemos más transmisión del virus tenemos cuanto menos medidas tomamos más transmisión del virus tenemos cuando los chicos están en el colegio y están en la universidad tienen menos contacto social hay menos transmisión cuando hay un periodo vacacional hay una ola de transmisión y si damos los mensajes equivocados más pero yo de verdad que lo que no entiendo es por qué nos preguntamos a estas alturas por qué ha pasado esto si ya lo sabemos es que ¿cuál es la explicación a esto? si ya lo sabemos si es que nos ha pasado esta es la quinta ola se han pasado cinco veces las mismas cosas ¿son ustedes idiotas? sí claro ¿qué voy a decir? somos idiotas consejera a mí me gusta a ver espera yo quería hacer también una una notación en relación a la pregunta sobre mayor tasa de vacunación y está muy al hilo de lo que está diciendo el portavoz a ver tenemos una mayor tasa de vacunación por supuesto pero no tenemos vacunación poblacional no tenemos vacunación lo que se llama la cobertura de rebaños que no la tenemos entonces pretender que como esto vamos muy bien en vacunas pues ya podemos pasar de otras medidas no sanitarias y podemos pasar de la mascarilla pues nos lleva a esta situación por lo tanto sí que es verdad que en los países donde hay más nivel pero también es verdad que son sistemas sanitarios que rastrean que buscan que tienen atenciones primarias muy potentes es decir que son capaces de buscar lo que tenemos que ver también son los resultados posteriores es decir cómo impacta esta situación en el exceso de mortalidad cómo impacta bueno todos los resultados que son finales que todavía no les tenemos pero que probablemente haya un impacto pero vamos lo que está claro es que todavía no tenemos la inmunidad de rebaño y hemos tomado decisiones muy que han hecho que incrementara el contacto social que incrementara la movilidad y siempre hemos sabido que el incremento del contacto social el incremento de movilidad estaba en las bases de todas nuestras olas y esto pues nos vuelve a pasar otra vez sí yo quería preguntarles al hilo de esto último que están explicando ambos si asumen cierta autocrítica del momento en el que ha adoptado acabo de llamar mi idiota si es cierre si si idiota lo entiendo como autocrítica quiero decir si claro que si si lo hemos dicho me lo han preguntado la semana anterior y la anterior y se lo he dicho todas las veces si la pregunta si me deja formularla lo que le quería plantear es si hacen autocrítica en el momento que decidieron abrir el ocio nocturno porque creo recordar que desde el ministerio se impulsó en el consejo interterritorial una serie de modificaciones del semáforo que al final fueron anuladas por falta de acuerdo en esas creo que se endurecían algunas medidas respecto si había retroceso en las fases entonces por eso la pregunta era si hacen alguna autocrítica en el momento en el que se decidió la apertura del ocio nocturno generalizado en la comunidad y por otra parte en relación a las medidas que les ha llevado a tomar la medida el lunes y no el jueves del cierre de las barras cuando era otra cosa que se había aprobado y aplicado en la comunidad gracias bueno en relación a abrir el ocio nocturno siempre 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 en esta comunidad autónoma hemos ido de la mano de los indicadores epidemiológicos y sanitarios cuando se han tomado decisiones para abrir o cerrar ha sido de la mano de los indicadores sanitarios entonces en este momento y además una de las comunidades que ha exigido todo el rato el que se aplicaran medidas hemos ido nosotros ¿qué es lo que nos ha pasado en la última ola? pues que hay una variable que ha introducido cambios y es la variable vacuna entonces la variable vacuna introduce cambios porque el perfil de las personas es completamente distinta pero a la hora de desescalar hemos tenido siempre en cuenta los indicadores sanitarios y los epidemiológicos pero insisto es evidente que hemos tomado medidas equivocadas pero es que me lo puede preguntar todas las semanas y yo le voy a contestar todas las semanas lo mismo que es evidente todos hemos tomado medidas equivocadas hemos mandado un mensaje equivocado a la población estamos sufriendo una quinta hora ustedes podían haber mantenido cerrado esto sí teníamos una incidencia bajísima estábamos en una situación de de control epidemiológico y quiero recordar que hace dos semanas la expectativa hace dos semanas la expectativa y las preguntas en esta rueda de prensa eran van ustedes a volver a la nueva normalidad es que a ver si a ver si a ver si hemos perdido todos la memoria y yo les dije no 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 vamos a volver no parece el momento adecuado pero esas eran las preguntas y lo que se esperaba de la rueda de prensa hace dos semanas y teníamos provincias en nueva normalidad y teníamos provincias y provincias que nos pedían volver a la nueva normalidad y medios de provincias que nos pedían volver a la nueva normalidad porque ellos estaban en condiciones de volver a la nueva normalidad nos hemos equivocado claro que sí y hacemos autocrítica claro que sí espero que nuestra autocrítica no sea en los únicos que hagamos esta autocrítica porque quizás todos todos deberíamos de hacer algo de autocrítica todos es todos los gobiernos autonómicos los municipales el gobierno central los medios todo el mundo porque todos hemos levantado las mismas expectativas hemos hecho las mismas presiones porque todos teníamos el mayor interés en ganar las vacaciones ganar el verano ganar la navidad y así sucesivamente creo recordar que este gobierno autonómico ha dicho hasta la saciedad que no había economía si no había salud lo hemos dicho en español en inglés en serbo-croata en todos los idiomas posibles ahora tenemos una preocupación porque no nos vienen turistas extranjeros es que esto ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿cuántas veces lo hemos dicho? es que todo esto lo hemos repetido muchas veces entonces oiga, haga usted autocrítica pero usted solo usted haga usted autocrítica usted yo no el gobierno central no no usted haga usted entre otras cosas porque como a usted le hemos dejado las medidas en solitario pues es usted pues yo claro que lo hago es que yo no puedo negar la realidad nosotros no podemos negar la realidad yo no puedo decir a la gente que bien hemos estado pues no no hemos estado bien lo que no sé es si somos los únicos que no hemos estado bien no lo sé lo que sí que sé es que cuando tomamos medidas mal cuando no mal también yo hoy tengo a los mismos comentaristas que tenía hace un mes escaso en la oposición y en los mismos medios diciéndome pues depende del día una cosa a la contrae nosotros procuramos seguir a los números procuramos tomar las decisiones de acuerdo a cómo va la incidencia procuramos adelantarnos en la medida de la posible y si nos hemos equivocado le insisto le digo para la semana que viene también vale sí vale para esta para la anterior para todas sí evidentemente sí consejera me gustaría preguntarle por el protocolo para contactos estrechos de personas vacunadas con pauta completa creo que hasta el momento no tienen que guardar cuarentena ni hay que realizarles una prueba PCR pese a ser contacto estrecho no sé si va a cambiar este protocolo como en otras comunidades autónomas que están teniendo en cuenta de qué variante es la persona que puede contagiar al contacto estrecho y también por la presión hospitalaria hemos visto en olas anteriores que cuando suben mucho los contagios la presión en los hospitales en plantas se ve días posteriores en la UCI después no sé qué expectativas tienen para los próximos días y si de alguna manera se compromete la actividad ordinaria de los hospitales teniendo en cuenta que es verano y que hay mucho personal de vacaciones gracias en relación al protocolo de contactos estrechos las personas que tienen una pauta completa si han pasado los días preceptivos para conseguir la inmunidad de momento quedan libres de cuarentena pero también es verdad que estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de la posibilidad de escape que puedan tener de escape inmunitario que puedan tener las nuevas variantes hasta ahora no lo estamos no lo estamos percibiendo pero si en algún momento lo vemos pues volveremos otra vez hacer los estudios el jueves hay una comisión de salud pública y yo estoy segura que se tratará entre otras muchas cosas este protocolo de momento la actividad quirúrgica no se ha visto afectada pero si esto sigue así y el volumen de ingresos se mantiene pues en algún momento y sobre todo en algún hospital que pueden tener más dificultades pues probablemente y es una pena pero es evidente que hay que dar hay que dar respuesta y además tenemos a nuestros profesionales y no vamos a dejarles sin vacaciones tenemos a nuestros profesionales que tienen que descansar me gustaría hacer dos preguntas bueno una es sobre por qué se ha adelantado el consejo interterritorial de salud al día de hoy se ha sido por algo de gravedad o por bueno también no sé si ha sido por algún asunto de vacaciones que se va a abordar en ese en dicho en ese dicho encuentro y ya por último el Endacari Urcullu por carta pedido al presidente del gobierno la vuelta de las mascarillas en exteriores me gustaría saber si ustedes también van a suscribir esa petición que acaba de enviar perdón me está preguntando si la comunidad de Castilla y León suscribe la petición de las mascarillas y del toque de queda esa es la pregunta si se suma pero de verdad me lo está preguntando ¿no? sí igual no nos hemos expresado con claridad estas últimas semanas yo creo que la consejera ha dicho alguna vez algo sobre el toque de queda no me acuerdo mal y sobre las mascarillas creo que también algo el presidente yo o la consejera pero igual no nos expresamos con claridad lo mandaremos una carta bueno en relación al consejo interterritorial que se ha trasladado al día de hoy ha sido por un viaje de la ministra entonces bueno ella nos comentó que si nos importaba en vez del miércoles que fuera el martes y los tres puntos habituales del orden del día son la situación epidemiológica las vacunas y los certificados sí buenos días una pregunta al portavoz y luego también a la consejera no sé si nos podría aclarar qué pasó ayer que en principio sí que se anunciaron que en el mismo día se podrían anunciar nuevas medidas pero luego ya se nos indicó que se darían hoy nos lo dijo Suárez Quiñones por la consejera y no sé si algo precipitó la celebración de un consejo extraordinario que tampoco se anunció que se iba a celebrar o no tiene tanta complicación y a la consejera quería preguntarle los clubes de segunda preguntan si se les va a vacunar que tienen varias competiciones por lo visto y nos ha dicho que se ha trasladado o se está trasladando un poco la pandemia la incidencia a otros grupos de edad no sé si esto está cuantificado en cuanto está creciendo hacia los 40 años a los 50 o cómo está el tema gracias Bueno sobre la pregunta que me hace en realidad ayer no ocurrió nada especial como ustedes saben se tomó esa decisión el jueves pasado de establecer una serie de medidas de acuerdo consejero Fomento con la consejera de Sanidad y sus equipos de trabajo respectivos y una vez que se tuvo elaborada se hizo un consejo telemático como se han hecho en otras ocasiones yo he de decir que no soy consciente de que se ha producido nada excepcional es decir que esto ha funcionado como ha funcionado otras veces es decir que nos reunimos cuando están las medidas y estamos todos de acuerdo las hemos visto se hace un consejo telemático y se aprueba pero en realidad vamos que yo no le veo no soy consciente de esa cosa por la que me pregunta porque es un funcionamiento que hemos tenido otras veces y ayer no hubo desde mi punto de vista igual yo estoy sabemos que se va a celebrar ayer por la noche lo hemos comentado nos pilló de sorpresa la nota de prensa tarde y sin saber que llegaba por eso se lo pregunto pues nada pues nada no más que lamentarlo pero quiero decir que la salida de la nota de prensa ayer por la noche no se la puedo no lo puedo decir pero lo que yo sí que sé es que por la mañana nos preguntaron me preguntaron a mí y yo dije estamos elaborando este documento y cuando esté pues habrá un consejo de gobierno telemático y se aprobará será hoy será mañana yo creo que esto fue lo que dije si no más o menos con estas palabras exactas y lamento pues que les haya pillado de sorpresa yo no puedo más que decirles que no hay nada extraño detrás de esto ¿vale? Bueno en relación a la vacunación de los clubes de segunda en principio nosotros hemos apostado fuertemente por la estrategia nacional por grupos etarios entonces vamos avanzando por los grupos etarios y el objetivo es llegar a todo el mundo ya sea del club de segunda o ya sea de cualquier otra otra índole nos parece mucho más importante en este momento seguir protegiendo con segundas dosis a las personas mayores de 40 y 50 y bajando pero es que ahora ahora mismo ya estamos convocando a nacidos en la década del 90 es decir que yo creo que vamos rápidamente y probablemente pues quedarán cubiertos con este trabajo en cuanto a la cuantificación por edades la mejor cuantificación es la incidencia acumulada entonces en la tabla que hemos presentado de incidencias acumuladas por edades se ve donde de 12 a 29 hay un acúmulo muy importante y además está por provincias pero también estamos viendo y si vemos las comparativas con otras semanas estamos viendo cómo se está trasladando hacia otros grupos de edad el único grupo que parece que de momento se está salvando es en mayores de 70 años pero está incrementando la incidencia acumulada en los más cercanos de 30 a 39 de 40 a 49 y de 50 a 59 que probablemente por los rastreos estamos viendo que son familiares de las personas que se contagian en los grupos de edades jóvenes Sí, yo tenía yo tenía varias preguntas a ver si me podían contar nos comentó la semana pasada que el fallo vacunal en las vacunas estaba siendo similar en todas las dosis pero bueno pues si mantienen eso y luego quería preguntarles si nos pueden explicar por qué cierran los parques o quieren cerrar los parques pero no sé si tienen competencia como tal para ello teniendo en cuenta que a lo mejor ese mismo se traslada al interior que es una cosa que ya hemos hablado en muchas ocasiones y porque esta vez han decidido sí cerrar los parques que otras veces han rechazado esa medida y luego no sé si ahora optan por el cierre de las discotecas porque no cumplían las normas o si es simplemente por la incidencia y luego en el boletín de hoy pone que los clientes de los establecimientos son responsables de abandonar los mismos en el horario habilitado no sé si eso desresponsabiliza al propietario del local cuando hay algún tipo de infracción o no y si tienen brotes en campamento si les consta gracias bien sobre el asunto de por qué cerramos los parques porque lo que intentamos es acabar en la medida de lo posible con el botellón evitando que estén abiertos los sitios donde se practica el botellón esto evita que se traslade al interior no es que trabajamos con las herramientas que nos han dejado yo no tengo esta alarma no tengo toque de queda yo tengo que trabajar con las herramientas que tengo puedo no hacer nada o trabajar con las herramientas que tengo es menos eficaz que lo que proponíamos sí pero ya lo hemos dicho ya lo dijimos claro lo que puede es no hacer nada pero tal y como está la situación no parece que sea lo más razonable por tanto somos conscientes de ese riesgo y por eso pedimos en su día y perdonen si a veces me extra limito las respuestas pero claro nosotros hemos pidido el toque de queda desde hace tres semanas antes que el cuyo se levantase es decir que nosotros estamos diciendo las mismas cosas desde hace semanas entonces claro es que ustedes porque les parece bien que estos señores pidan el toque de queda parece que sí llevamos varias semanas con esto por tanto sabemos que no es útil cerrar las discotecas porque son sitios donde cuando se incumple además se producen eventos supercontagiadores es básicamente un sitio de ocio juvenil donde están exclusivamente de ocio juvenil parece un sitio razonable para tomar una medida más restrictiva porque decimos esto de los clientes eso no exime responsabilidad a nadie pero reparte la responsabilidad la responsabilidad es compartir yo no puedo decir es que a mí no me han echado usted sabe que a la hora y media tiene que estar fuera la responsabilidad es de todos lo que queremos decirle a la gente para que lo entienda es todos somos responsables aquí no vale decir bueno es que a mí como no me han echado no usted sabe que tiene que abandonar el local y usted también es responsable bueno en relación al fallo vacunal y las vacunas no está habiendo diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de vacuna y el fallo vacunal y sigue siendo muy bajo está en el 025 es decir de todas de todas las personas que tienen una enfermedad un ingreso una declaración de la enfermedad en relación a los vacunados sigue siendo afortunadamente muy bajo nos llama la atención porque bueno cuando alguien vacunado entra en un hospital o entra en una UCI pues nos llama la atención pero si lo correlacionamos con el número de vacunas que tenemos pues evidentemente vemos que el fallo vacunal sigue siendo muy bajo y en este momento no se ve ninguna diferencia entre ambas en relación a los campamentos hay hay 14 campamentos que han estado afectados con 14 monitores y 18 menores pero esta es información que nos dan desde familia que son los que llevan este este tema y en relación yo creo que ya eran todas mis preguntas ¿no? los el fallo vacunal sí ah bueno hay una cosa que sí que quería comentar y es en relación a los brotes hemos visto un cambio bastante importante y es que hasta ahora los brotes en el medio social estaban en un 4 o un 5% y sin embargo ahora han subido a un 35% o sea es evidente donde se está produciendo ahora los contagios y es evidente que nosotros tenemos que de alguna manera hacer una escisión quirúrgica de donde esto se produce y tiene mucho que ver como se ha dicho ya tiene que ver con el ocio regulado y que tiene que ver con el ocio irregular y eso en la medida y con las herramientas que tenemos pues tenemos que intentar contenerlo ahora bien si esto no lo entendemos entre todos si no lo entiende la población no va a ser posible irregularlo porque si no pues como como se dice bien algún delegado territorial el botellón ni se crea ni se destruye se desplaza entonces bueno tenemos que entender todos que no es no es cuestión tenemos que entender que cuando cerramos algo lo cerramos por algo y tenemos que entender que trasladarlo a otro lado lo único que hacemos es trasladar el problema si yo quería incidir sobre este asunto del cierre de los parques porque algunos municipios sobre todo aquellos que son un poco más pequeños los alcaldes han comentado que no disponen de medios suficientes para garantizar que durante ese horario no existan esos botellones en los parques sino que opinan a lo mejor que en ciertas circunstancias esta medida al no poderse hacer cumplir puede resultar incluso inocua y a la consejera la quería preguntar también esos datos sobre las personas con una con pauta completa o con una vacuna que están que están ingresadas si me los pudiera repetir porque creo que no estaban en las diapositivas gracias bien sobre la medida de cerrar los parques es evidente que quien tiene que hacer cumplir esto es quien tiene fuerza pública para hacerlo quien tiene esa capacidad no vamos a pedirle esa capacidad a quien no tiene policía municipal ni guardia civil ni ningún tipo de autoridad para hacerlo cumplir pero si que puede cerrarlo y el que se salta se cierre está incumpliendo la norma y por tanto puede ser sancionado quien hace esa labor de inspección y vigilancia cuerpos y fuerzas de seguridad policía municipal guardia civil policía nacional que son quienes tienen que auxiliar al cumplimiento de las normas como corresponde esto va a ser inocuo puede ser que en algunos sitios sea inocuo efectivamente es más útil no tomar medidas es más útil no decirle a la gente vamos a cerrar el parque para que usted no haga botellón insisto estamos otra vez en la misma dicotomía de siempre si usted toma una medida mal si no la toma porque no la toma siempre estamos en la misma situación prohiban ustedes el botellón no es que ya está prohibido ¿qué podemos hacer para eliminar el botellón? cerrar los parques los sitios donde la gente se reúne usted lo cierra no pero es que es igual es igual que lo cierre porque como no se puede hacer nada bueno pues entonces nunca aciertas si lo haces está mal y si no lo haces pues es que no tomas medidas pero bueno insisto esto es es donde estamos ya sabemos donde estamos no estamos en el mismo sitio ya desde hace muchos meses y es palos y remas palos y no remas hay que remar y nosotros pues vamos a remar con el remo que nos han dado el remo que nos han dado se parece más a una cuchara que un remo pero vamos a remar con lo que tenemos me ha gustado lo de la cuchara los parques que se cierran tal y como se ha dicho son aquellos que son susceptibles de cerrarse no podemos cerrar un parque que no tenga un perímetro delimitado ni puertas entonces o aquí o hay una colaboración entre todos tanto desde parte de la sociedad como los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o va a ser muy difícil hacer esto por lo tanto yo creo que lo primero que hay que hacer es entender el porqué de esta medida si no entendemos el porqué de esta medida va a ser muy difícil poderla llevar a cabo en relación a los datos que me preguntaba a ver decíamos que bueno estaba en relación a los ingresados que en el momento actual tenemos 415 pacientes que están ingresados 355 en planta y 60 en críticos que en relación a los pacientes en planta el 62% son varones con una media de edad de 56,9 años que esta edad desciende en los servicios de neumología hasta los 49 y el 41% de los ingresados en planta estaba completamente vacunado y el 13% había recibido una dosis sin embargo en los pacientes críticos el 66% son varones con una media de edad de 51 años y del total de los ingresados en críticos solo 10 pacientes tenían la pauta completa y el 67% del total no estaban vacunados siquiera con la primera dosis es decir que estar vacunado previene la enfermedad al menos la que tiene peor pronóstico vamos a abrir en este momento un turno de preguntas con los profesionales que nos siguen por videoconferencia como en el caso de Manuel Herrera de la opinión de Zamora Manuel buenos días hola buenos días consejera le quería preguntar cómo valora la evolución de la pandemia en la provincia de Zamora y en especial en la capital que ha tenido los peores datos en los últimos días y si considera que se consolida un descenso de la incidencia y por otro lado precisamente la provincia de Zamora suele multiplicar sus habitantes en el mes de agosto y quería saber si consideran que será necesario estirar las medidas digamos todo el verano para evitar que se produzcan nuevos repuntes cuando esta ola empiece a bajar muchas gracias bueno en relación a Zamora sí que es verdad que tiene una incidencia acumulada de 1201 pero a 7 días está en 419 esto que quiere decir pues que está con una ratio de 0.35 es decir está iniciando un descenso evidentemente si hacemos las mismas cosas que hemos hecho ahora con las fiestas o no fiestas y hacemos lo mismo pues el virus está circulando y volveremos a tener problemas el objetivo que nosotros tenemos es el mismo objetivo que tuvimos en la tercera ola que es intentar disminuir de la misma manera que subimos disminuir y que se convierta en espejo esa disminución esto solamente se puede hacer con la colaboración de todo el mundo y si no se cuida la movilidad y si no se cuida el contacto social pues va a ser complicado la vacuna nos salva y nos salva muchísimo y desde luego por nuestra parte seguiremos aplicando todas las medidas sanitarias que tenemos que aplicar pero las no sanitarias o tenemos colaboración o tenemos responsabilidad de todos y cada uno de nosotros o va a ser complejo pero vamos la tendencia ahora mismo en Zamora no es mala pero sigue teniendo unos datos muy altos también tenemos hoy con nosotros a Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca adelante Javier cuando quieras hola que tal bueno yo quería preguntar como este es un mes muy de bodas con las últimas normas seguramente que hay algunos algunos novios que puedan tener ahora dudas queda claro que no se van a poder celebrar cócteles pero no sé hasta qué punto se pueden celebrar bailes en una discoteca cerrada no al aire libre no sé si puede habilitarse una pista de baile pero al ser un espectáculo musical tan mejor también puede que tengan que estar sentados en fin es un poco un cacao no sé si eso lo podríamos resolverles esas dudas y luego también respecto a estas medidas que se han tomado como en los últimos días parece que la incidencia había empezado a bajar no sé si eso les ha hecho dudar de decir espera que a lo mejor con lo que ya hemos activado suficiente o estaba claro que que bueno cuantas más normas posiblemente más rápido baje gracias bien el baile se puede celebrar son convivientes yo creo que el baile se puede celebrar con respecto a lo demás nosotros ya lo hemos dicho lo bueno o lo malo de las bodas los bailes casi siempre se sabe cómo empiezan y cómo acaban hay que mantener la distancia hay que evitar el contacto por tanto no es una buena idea no es una buena idea después de todos estos meses al final alguien ha conseguido que acabe diciendo que vamos a prohibir el baile en las bodas y ya esto es lo único que me faltaba a mí por decir pero las bodas se pueden celebrar los banquetes se pueden celebrar y lo que aconsejamos es que la gente no haga lo que se hace habitualmente en las bodas cuando ya son las dos de la mañana por esa razón es bueno el toque de queda porque hay cosas que no se deben de hacer por tanto las bodas se pueden celebrar los novios pueden bailar con las novias pero le pedimos a la gente que evite situaciones de riesgo y todos sabemos cuáles son las situaciones de riesgo y si 200 invitados a una boda después de que has comido bebido y son de la mañana se pueden bailar y agretar sin mascarilla acabaremos teniendo un evento de contagio como hemos tenido en otras celebraciones del mismo tipo por tanto se pueden celebrar las bodas los convivientes habituales pueden bailar y lo más sensato es no hacer lo que no es sensato sobre si hemos tenido dudas al ver bajar la incidencia no hemos tenido dudas vamos yo por lo menos he de decirle que no he tenido ninguna duda porque también hemos visto subir los ingresos y sabíamos que iban a subir los ingresos y los ingresos pues hoy estamos en más de 400 personas ingresadas hemos multiplicado casi por 8 el número de ingresados en las últimas semanas y eso nos va a producir naturalmente limitaciones en nuestra asistencia y por tanto cuanto antes hagamos esto cuanto antes bajemos la incidencia pues antes vamos a resolver los problemas asistenciales más aún teniendo en cuenta que es verano que la situación de nuestros sanitarios es la que es que su cansancio es el que es y que nosotros necesitamos que esto sea tenga el menor impacto posible así que me gustaría decirles a nuestros profesionales que comprendemos yo mucho su grado de cansancio y su grado de irritación yo he estado hoy en mi hospital hospital en el que he trabajado y he de decirles que no siento más que admiración por unos señores que están haciendo su trabajo desde hace 16 meses ya en unas condiciones que son insoportables y que a veces no entienden nada de lo que hacemos ni de lo que decimos pero sí que me gustaría hoy trasladarles especialmente y me van a perdonar esta disgresión a mis compañeros a la gente que está allí que entendemos muy bien su cansancio su irritación y su hastío y que lo que vamos a intentar es que esto dure lo menos posible para que podamos retomar la actividad de manera normal lo antes posible la siguiente intervención es la de Elizabeth Alba de Ileón Elizabeth hola hola buenos días vicepresidente de consejera ha dicho antes la consejera que no van a dejar a los sanitarios sin vacaciones sí que ha habido comunidades ya como Baleares que han pedido que cancelen las vacaciones por la presión asistencial no sé si aunque no les pidan que las cancelen sí que les han sugerido que las pospongan y si consideran que algún centro sanitario de la comunidad o incluso de la provincia tiene riesgo de colapso si esas vacaciones se producen y si sigue aumentando el número de ingresados como lo lleva haciendo estos días y al vicepresidente preguntarle que esta mañana estaba de visita en la Renault en Valladolid UPL le pedía esta mañana un esfuerzo similar al que se hizo en otras ocasiones en Renault como ahora se parece que se necesita en LM en Poncerrada que ha anunciado el despido de más de 400 personas no sé qué valoración o qué proposición va a llevar la Junta a la reunión del viernes gracias perdón le importa repetirme la última parte de la pregunta que no he entendido muy bien lo que plantea UPL si no le importa que le plantea a la Junta que haga el mismo esfuerzo que ha hecho en otras ocasiones en despidos no sé si llamar masivos o anuncios de despidos masivos en empresas como pudo ser Renault en su momento empresas que no son Renault es que no le acaban vale vale bueno yo le contesto en relación a la cancelación de las vacaciones no vamos a cancelar vacaciones evidentemente les hemos pedido a los gerentes que organicen las vacaciones lo más posible pero desde luego a nuestros profesionales no les podemos pedir más tienen que descansar que un profesional sanitario no descanse puede tener efectos secundarios muy muy importantes la fatiga pandémica también la tienen nuestros profesionales sin más muchos de ellos no entienden la distancia que hay entre lo que ellos ven cuando están en la calle y lo que ellos ven cuando están dentro de los centros sanitarios y por lo tanto sin descanso no se puede hacer un buen trabajo no se diagnostica bien no se trata bien y hay que hay que conseguir que nuestros profesionales descansen porque si no no van a retomar fuerzas y no van a poder continuar su trabajo en esta en esta quinta ola si sobre la pregunta de los esfuerzos de la junta usted sabe que que el resultado del plan industrial es el resultado del esfuerzo principalmente de la propia empresa del diálogo social en la empresa y un acuerdo también dentro del diálogo nosotros mantenemos esta actitud con todas las empresas y decirles que siempre que ha habido una crisis también en este concreto caso en la DLM la consejería de empleo se ha implicado y hemos tratado de buscar siempre de ayudar a que las empresas alcancen la mejor solución posible y así ha sido en todos los casos en todas las provincias no hemos hecho nunca una distinción en ese caso no podemos es tomar decisiones por los empresarios podemos ayudar a que las decisiones sean lo mejor posibles pero hay decisiones que tienen que surgir del acuerdo entre empresarios y trabajadores nosotros hacemos la intermediación en todos los casos que es necesario pero hay decisiones que nosotros no podemos tomar me gustaría contestar también la pregunta el asunto de los bailes en las bodas no es buena idea hacer la discoteca ya está es decir no es una buena idea en una boda organizar un baile para toda la para toda la gente porque si hemos cerrado las discotecas pues también vale lo mismo para las bodas eso no quiere decir que no se pueda celebrar la boda que no se pueda celebrar un banquete y que no puedan bailar los novios yo creo que así queda con más claridad por el momento no vamos a abandonar la provincia de León y saludamos ya a Ana Gaitero del diario de León adelante Ana buenos días buenos días para la consejera de sanidad quería preguntarle si hoy se ha aprobado en el consejo de ministros que las farmacias puedan vender autotest de diagnóstico COVID sin receta médica quería saber si va a haber algún tipo de coordinación con las farmacias de Castilla y León para evitar o para garantizar más bien que las personas que resulten positivas en estos autotest lo comuniquen al sistema sanitario es decir que no se evadan de los rastreos y de los confinamientos claro en segundo lugar le quería preguntar también si es cierto que hay muchos jóvenes que no dan su relación de contactos adecuadamente y si esto tiene que ver con el hecho de que las tasas de trazabilidad que tenemos en algunas provincias son bastante bajas y están en riesgo alto y en tercer lugar le quería preguntar si ven si observa que bueno sustanciales diferencias por provincias en cuanto a la evolución de la curva de incidencia de esta quinta ola en el caso de León parece que desde el final de la semana pasada como que se aplana un poco no sé si es efecto del fin de semana o es que ya están viendo que se puede empezar a bajar en todo caso si esto también podría tener que ver con que en las provincias haya diferentes diferente incidencia de las variantes que están ahora atacando muchas gracias a ver no me he quedado bien con la segunda pregunta contesto la primera y la última y luego me repite la segunda por favor es cierto que hoy se aprueba en el consejo de ministros el tema de las de los antígenos venta directa en farmacia sin receta también es cierto que hay una guía de práctica que se tiene que elaborar y que yo me imagino que a lo mejor esta tarde nos la transmiten desde el ministerio y también decir que estamos la dirección general de salud pública y el concil están intentando coordinar las mejores estrategias porque evidentemente un positivo de una persona que se hace este antígeno hay que confirmarlo es decir y lo que estamos es establecer el diagrama de flujos de cómo cuando una persona tiene un positivo tiene que llegar al sistema sanitario para que se confirme porque esa información no se puede perder es decir la tenemos que registrar la tenemos que abordar hay que hacer aislamiento y cuarentena es decir es muy importante no perder el rastro de esa prueba que se ha hecho entonces y también lo tenemos que coordinar a la perfección con atención primaria para que esto bueno se normalice y no genere una sobrecarga más importante la situación que tienen que tienen ahora con lo cual es una buena noticia pero es una noticia que necesita una gran coordinación entre las farmacias y el sistema sanitario que estoy segura que funcionará y funcionará bien en cuanto a cómo va León León pues está en una incidencia acumulada de 648 y con una incidencia de 271 a 7 días es decir está en 0,42 ¿qué quiere decir esto? que tiene tendencia a bajar en León como en muchas otras provincias donde han tenido una incidencia muy alta se ha hecho un esfuerzo absolutamente extraordinario de cribados de vacunación de rastreo y yo creo que están un poco en el bueno pues ese esfuerzo se está viendo recompensado ahora con que está disminuyendo la velocidad de contagio también es verdad que en León ha habido una variante que ha estado yo creo que bastante extendida que es la variante sudafricana y la segunda pregunta era sí la segunda pregunta Ana la segunda pregunta se refería a si los jóvenes en general o de alguna manera están detectando que no comunican adecuadamente sus contactos estrechos y si eso tiene que ver con el nivel de trazabilidad que hay de los casos que en el caso de la provincia de León es del 38% o sea no es muy no es muy alto y sí vamos a ver los jóvenes en general y esto lo comentan mucho los rastreadores cuando se enfrentan a un joven puede haber varios perfiles hay uno el de la falsa solidaridad en la que yo no hablo de las personas con las que he estado pues porque no quiero que le cuarentenen o no quiero que le aíslen pero esos son los menos los más habituales suelen ser más perfil y percontagiadores es decir una persona que te dice que sale a las 12 o la 1 que recorre varios bares que termina en una plaza en una zona determinada y que está en contacto con multitud de personas a las que ni siquiera conoce de vista pero tanto como para poder decir su nombre y su teléfono pues no llegan entonces eso disminuye la trazabilidad y cuando hay una transmisión comunitaria tan potente como la que tenemos en estos momentos pues hace que sea difícil el rastrear entonces bueno con esto es algo que nos que nos cuentan mucho nuestros nuestros rastreadores que suelen encontrarse con ese dos perfiles pero el segundo es quizá por la manera que tienen de de convivir nuestros nuestros jóvenes pues es más difícil de hacer un seguimiento porque son mucha gente con la que contactan y eso les convierte en lo que denominamos en lo que denominan en epidemiología hipercontagiadores es decir son personas con una movilidad muy alta y con un contacto social pues también muy alto pues completamos el turno de preguntas de hoy en Soria con Sergio García de Soria Noticias cuando quieras Sergio muchas gracias yo quería preguntarle a la consejera ahora que se juntan las edades en las que la gente está contagiándose y las edades de las vacunas ¿cómo afecta el que una persona que tenga el virus pero sea asintomática perdón se vacune y también ¿cómo afecta el que una persona que acabe de ser vacunada se pueda contagiar del virus? no sé eso el cuerpo como lo gestiona si existe algún riesgo en ese aspecto y luego para el vicepresidente Pigea le quería preguntar porque se habla de ser más severo en cuanto a las sanciones para los establecimientos para las personas que no cumplen pero en esta rueda de presa cada vez que preguntamos por datos de sanciones o cosas así la verdad que no hay mucha claridad en cuántas sanciones se han puesto en qué tipo de multas más allá de lo que se establece o sea lo que se dice que se va a hacer sí pero las sanciones que se ponen están un poco en el aire por ejemplo aquí en Soria tuvimos la famosa fiesta de Leticia Sabater en Medina Celi sabemos que hay 14 personas identificadas por la Guardia Civil pero no sabemos qué sanción se ha propuesto a esas personas o en qué punto están los expedientes bueno en relación a lo que comenta de si una persona sintomática que no sabe que está enferma y recibe la vacuna en principio ahora mismo no hay estudios que nos demuestren que puede tener más ningún riesgo mayor riesgo sí que es verdad que el tener la enfermedad nos confiere un grado de inmunidad importante y por eso aquellas personas que han tenido la enfermedad lo que se hace es que a los seis meses se les pone una vacuna por recuerdo es decir un booster para que esté correctamente vacunado pero en principio no parece que haya mayor riesgo porque uno se ponga la vacuna teniendo en ese momento el virus y lo desconoce bien sobre el asunto de las sanciones yo creo que les hemos remitido todas las veces y de hecho aquí las hemos publicado varias veces sanciones provincia por provincia cantidades económicas provincia por provincia y se las volveremos a remitir es decir porque publicadas están están también en la página de transparencia pero yo se las haremos llegar pero se está sancionando está publicada las cantidades está publicada provincia por provincia y se las hemos hecho llegar en innumerables ocasiones pero también he de decirle una cosa una cosa es lo que la gente comenta en redes no lo digo por ese caso que usted comenta que ahí sí que hay denuncias en marcha y otra cosa es que luego haya denuncias he de decirle que nos hemos encontrado alguna cosa sorprendente en la cual nadie ha presentado una denuncia ni la policía municipal ni ningún particular ni el alcalde ni nadie con cosas que son visibles y que han sido visibles a los ojos de todo el mundo pero claro la junta no puede iniciar un expediente si nadie presenta una denuncia nosotros no podemos iniciar un expediente si no hay una denuncia si la policía municipal no nos hace un atestado si nadie un particular no presenta una denuncia es decir nosotros podemos sancionar aquello que nos ha sido denunciado pero le insisto hay sanciones hay sanciones elevadas hay cierres están publicados y yo se los haremos llegar hoy otra vez para que lo puedan publicar pero sanciones hay en todas las provincias por decenas de miles de euros muy bien pues si no hay ninguna pregunta más aquí terminamos gracias cuídense mucho por favor gracias 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 gracias